El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea posible, antes de trabajar en una instalación eléctrica, debemos suprimir la tensión aplicando las denominadas 5 reglas de oro. Primera regla de oro. Desconectar. Desconectaremos todas las fuentes de alimentación. Segunda regla de oro. Bloquear. Evitaremos cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos preferentemente un bloqueo mecánico y colocaremos la señal de prohibido maniobrar. Tercera regla de oro. Verificar la ausencia de tensión. Aún puede existir tensión residual, por lo que debemos comprobar los elementos conductores más cercanos a la zona de trabajo. Para ello, utilizaremos un verificador de ausencia de tensión acorde a la tensión nominal a verificar. Cuarta regla de oro. Puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y cortocircuito supone una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de punto fijo de toma de tierra, emplearemos un dispositivo portátil. Antes de utilizar el equipo de puesta a tierra, comprobaremos el estado de conservación y funcionamiento. A continuación, colocamos la grapa de tierra a cada conductor. Quinta regla de oro. Proteger y señalizar. Colocaremos elementos protectores como pantallas, vainas, en los elementos en tensión que pueda haber cerca de la zona de trabajo. Delimitaremos y señalizaremos utilizando vallas, cintas, cadenas aislantes y señales de peligro, obligación o prohibición para conseguir una separación entre la zona segura donde no tenemos tensión. Tras esta fase, tenemos garantizado que la instalación está sin tensión y el trabajador designado puede realizar los trabajos de forma segura. Realizados los trabajos, quitaremos la señalización, la toma de tierra después, desbloquearemos y finalmente repondremos la tensión. No olvidemos que el trabajador que aplique las cinco reglas de oro en instalaciones de baja tensión debe estar autorizado por parte del empresario. Y en instalaciones de alta tensión debe ser un trabajador autorizado y con formación o experiencia acreditadas. Es decir, debe ser un trabajador cualificado. Asimismo, es importante que comprobemos el correcto estado de los equipos de trabajo y medios de protección que vayamos a emplear al aplicar las cinco reglas de oro. Para más información sobre el riesgo eléctrico, consulta la guía técnica del Real Decreto 614-2001 elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.